Nacional España. Lanzan un canal para dar a conocer a los cardenales de la Iglesia. La laica española Paloma Girona ha puesto en marcha este mes de septiembre con Clave Informa, un canal sobre los cardenales de la Iglesia Católica a través de dos plataformas, YouTube e iVoox. Se trata de un esfuerzo que cobra relevancia ante la celebración del Consistorio Extraordinario el día 30 de septiembre. En él, el Papa Francisco creará 21 nuevos cardenales, tres sin derecho a voto en un futuro cónclave, y el Colegio Cardenalicio estará compuesto por 243 purpurados, 129 de ellos electores en un futuro cónclave. Girona explica que los cardenales son unos grandes desconocidos, incluso entre los católicos, y sin embargo, uno de ellos será el 267 Papa de la Iglesia Católica. La idea surgió en un primer momento cuando empecé a ver algunas entradas y salidas del Papa de Hospitales, de talla. Para Girona, es una evidencia de que está mayor. Que siga viajando como lo hace, pese a estar medio cojo, con un pulmón, con más de 85 años, supone un ejemplo total de ascética o de sacrificio para la misión, asegura.